Este que va más caro, uno, dos Gracias Gracias Y una ahí tiene también Ay, se fue Se me invitó Se fue ¡Mire traicionero! ¡Se fuiste! Están amados de Toshi Ah, Toshi fue Oh, la novia lo invitó Está bien Le gustan las mujeres grandes a él Si Mira que gente acá atrás Mira, me caí Que bien Me caí Grande, grande, grande Para futbolistas a la que le tengo miedo Cuidado Carlitos, que son muchos aquí Sí Rompí a ese Ellos tienen la altura ¿Qué? ¡Pamero! Cuidado Tome El de la super El de la super El de la super El de la super ¿Qué? ¿Qué? Messi, el de la super ¿Qué? ¿Qué? Me ha sido el de la super Tome ¡Ganamos! ¡Buenas! Buenas Buenísima Y yo curándome ahí No sabía que faltaba uno Yo creo que era bot Yo creo que era bot También Sí, pero estas futbolitas no eran bot No, los que estaban ahí no eran bot ¿Qué? Era la de YouTube que estaba